Link es el tercer personaje revelado en la lista de Sakurai, y mucho de lo que esperamos se hizo realidad. Amigos, tenemos a Link de Breath of the Wild. Link es de los personajes con más cambios en moveset, frame data y obviamente estéticos. Así que vamos por partes, y primero lo importante. La Master Sword fue bufeada súper considerablemente. Ahora tiene mucho más rango y en general se ve más grande. Pero bueno, eso se explica solo. Ahora vamos directo a un cambio súper importante. Para los que no sepan que es Jump Squad, es la animación donde nuestro personaje se agacha antes de saltar. Y bueno, ¿en qué afecta esto? se preguntarán. Pues bueno, entre menos cuadros tengan animación de salto, más rápido podemos concretar un combo a base de un tilt o haber agarrado al oponente. Link tiene una animación de 7 frames, entonces lo volvía no tan bueno a la hora de los combos. Sin embargo, ahora es de 3 frames. No mames, 3 frames. Su Jump Squad es igual de buena que la de Sheik. O sea, creo que eso dice demasiado. Además que todos los personajes del demo tenían un Jump Squad de 3 frames en general, así que es un buff para todos. El jab está roto. Pues ahora el tercer golpe, perdón, el tercer golpe lo hace de manera vertical en lugar de terminar con el golpe de rango. Pero eso no es lo roto. La cosa es que el golpe 1 del jab, o sea el primer swing, hace jab lock. Igual o mejor que el de Mario. Y eso amigos, vuelve a Link extremadamente mucho mejor personaje. Y bueno, el dash attack, aunque no sea una muy buena opción o muy común, ahora hace mucho más daño el sweet spot, pero pues bueno. Ahora bien, haciendo referencia a la mayoría de juegos de Zelda, podemos aventar un sword beam o proyectil a base del forward smash. O sea, aventar un proyectil de la espada en 0% como en los juegos. Vaya, cuando tenemos todos los corazones. Eso está muy chingón, además que también cambia el tamaño y velocidad según cuánta carga se le dé, obviamente. Y bueno, por si eso era poco, ahora después de aventar una flecha, la podemos recoger del piso. O sea, así como en el juego. Y claro, la podemos aventar de manera normal o bien alejarnos y cargar la flecha normal. Entonces tenemos dos flechas en el arco que hacen, obviamente, el doble de daño y knockback. O sea, carajo, ni siquiera en Breath of the Wild se pueden aventar dos flechas, eso se me hace increíble. Y solo para terminar de buffear a este cabrón, vuelve el boomerang de Smash 64 y Millie. Que a diferencia del de Brawl y Smash 4, ahora no avienta el tornado que empuja al oponente. Sino que tiene un poco más de rango y daño y lo más importante, pega de regreso. O si lo quieren ver de esa manera, pues ahora tiene el boomerang de Toon Link. Pero bueno, la bomba ha cambiado, amigos. Esto es algo muy importante. Ahora es la bomba de Breath of the Wild. Para empezar, solo se puede tener una bomba al mismo tiempo, en contra de las dos de Smash 4. Además, igual que en el juego, se debe activar remotamente. Esto puede abrir muchos setups de bomba. Además, el rango de explosión es bastante grande y hace mucho más daño. Pero claro, tiene sus contras. No se ha probado, pero posiblemente afecte la recuperación normal de bomba arriba B de Link. Ya saben, para recuperarse y que la bomba lo... evitara su muerte horrible. Y bueno, como último dato, si el oponente tiene tu bomba en sus manos, no la puedes explotar. Sin embargo, por el Friendly Fire en doble, siento que esa bomba puede estar rotísima si el compañero de Link no tiene proyectiles. Y bueno, hablando de recuperación, le quitaron el Tether Grab o Grab de rango. Ahora tiene un Grab normal, lo cual no es necesariamente malo. Vamos, ahora tiene un Grab normal. O incluso bueno. No es que el anterior fuese malo, pero definitivamente era muy castigable. Y en cuanto a contras de esta mecánica, seguramente afectará el recovery de Link. Pues dependía mucho, ya saben, del Z-Ari o el Hookshot. Pero bueno, para terminar de hablar del recovery, muchos jugadores testearon al Link. Afirman que mientras se hace el arriba B y le pegan al Link así como un toquecito, puede hacer otro casi de inmediato. Lo cual compensa todo lo anterior. Y bueno, casi para terminar de hablar de Moveset, su Forwarder, ya saben, el doble espadazo, ha cambiado para bien. Pues ahora el primer golpe del Fear tiene Z-Knockback. O sea que no importa el Rage, nunca va a matar. Pero siempre hará que el segundo golpe conecte de manera consistente. Y el segundo sí mata. Y bien rico. Además que su Downer, como era todos los arios de Smash Ultimate, tiene mucho menos Ending Lag. O sea que puede ser usado de manera un poquito más segura. Y bueno, por Moveset ha sido todo. En cuanto a cambios estéticos, obviamente empezamos porque ahora tiene la túnica de campeón. Los efectos de sonido y voz de Breath of the Wild directamente del juego. Su Town hacia arriba cambió. Ahora toma la espada con dos manos y mira en el Town de Ike. Además depende de los movimientos, pero la espada brilla al igual que en el juego. También entra al Stage con el Paraglider, lo cual se me hizo un gran detalle. Tiene un nuevo Stage que es el Great Platoon, un pedo así. Y su Final Smash prácticamente es un reciclado de Zelda y Shik en Smash 4. Pero bueno amigos, si quieren que continúe esta serie, dejen su like. Y si quieren saber más sobre Smash competitivo, suscríbanse. Mi nombre es Chaparrito. Gracias. 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 Gracias.